Zambita, por una mirada del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández Me pedís el cielo y te traigo una estrella Me pedís el mundo y lo pongo a tus pies Pero no me pidas que de vos me olvide Eso es imposible, no lo puedo hacer Pero no me pidas que de vos me olvide Eso es imposible, no lo puedo hacer Quisieran mis manos hundirse en tu pelo Quisieran mis labios recorrer tu piel Y aunque tú me marques sectores prohibidos Voy a entrar en ellos a beber tu miel Y aunque tú me marques sectores prohibidos Voy a entrar en ellos a beber tu miel Que tarde esa tarde cuando me miraste Ni te imaginabas lo que yo sentí Y cuando creía que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Cuando llegue el día de unir nuestros labios En el primer beso si nada sentís Siénteme un ratito Siénteme un ratito, dime que me quieres No mates de golpe lo que vive en mí Si por el contrario te has enamorado No te olvides nunca que yo soy cantor Que bebe de día Que bebe de día la copa de sueños Y derraba de sueños Y derraban noches la copa de amor Que tarde esa tarde cuando me miraste Que tarde esa tarde cuando me miraste Ni te imaginabas lo que yo sentí Y cuando creía que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta Y cuando creía que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Para todos los amigos, fan, del cantor Alberto Pérez